Continuando con la historia de Caracol Radio En el 2002 murió Isaías Duarte Cancino Que fue asesinado en la ciudad de Cali Los restos de Isaías Duarte Cancino en marzo del 2002 Fueron llevados de Cali hasta la Catedral Primada de Colombia Esto fue uno de los audios de Caracol Radio De ese año Justo meses antes del Mundial Dos meses antes de iniciar el Mundial de Corea-Japón Ahí no fue la Selección Colombia No la habían eliminado Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica Extra Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora Urgente se confirma la lamentable muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino Triste noticia en directo desde Caracol en el Valle del Cauca Con Álvaro Miguel Mina Urgente Colombia Monseñor Isaías Duarte Cancino Acaba de fallecer en el hospital Carlos Olme Trujillo García Monseñor Isaías Duarte Cancino fue muerto en un hospital de Cali Además fue asesinado por sicarios que no supieron cómo controlar a Monseñor Isaías Y además los cuerpos de Monseñor Isaías Duarte Cancino Fueron velados en la Catedral Primada de Colombia en Bogotá También transmitió No, Caracol Radio no pudo transmitir el Mundial de Corea y Japón En el 2002 por lo temprano por la hora de Corea y Japón Y por la hora nacional que era por la madrugada Entonces se hacía especiales como goles y maestros Al lado de Hernán Peláez Restrepo y unos expertos en deportes En el 2003 Caracol Radio cambia de nombre a Radio Caracol Además El 13 de enero del 2013 Del 13 de enero del 2013 hasta el 12 de noviembre del 2004 Transmitió el programa goles y maestros Donde Hernán Peláez Restrepo Iván Mejía Álvarez Antonio Casale Y Luis Más Muñoz Reunían el tema del fútbol Y que cada noche Pasaban los goles De Colombia Y del mundo Además Goles y maestros Fue el programa de Caracol Radio En ese entonces Radio Caracol Que duró solamente un año En el 2004 Caracol Radio Dejó de pertenecer al grupo A Julio Mario Santo Domingo Para entregar el control A la empresa Prisa de España Además Reformatearon la programación Y mantuvo el pulso del fútbol Y mantuvo el pulso del fútbol También mantuvo la Lucierna En el 2005 murió El 2 de abril del 2005 Murió El Papa Juan Pablo II Se fue antes de que Caracol Radio Trasladar a la sede De la zona industrial De Puente Aranda En la carrera 39A 1581 Para Trasladarse progresivamente A lo que actualmente Es en Chapinero En la calle 67 Con carrera séptima Vamos a repetir de nuevo El audio Porque no lo repito Repetir de nuevo el audio Para Que todos los Los cibernatas Lo puedan oír Cuando la noticia se produce Caracol se la comunica El Papa ha muerto Confirmación oficial De las agencias internacionales Repetimos El gente El Papa ha muerto En el 2006 Caracol Radio Entregó Algunas de las emisoras Que Ya Han Desaparecido Como por ejemplo La Programación de La mayoría de las emisoras Fueron Entregadas a W Radio Que Oyen Que este año Cumple 10 años W Radio Es una emisora Donde Su director Es El Reconocido Director El Reconocido Director ¿Qué? El Exdirector De los espacios De la De producciones Que es Don Julio Sánchez Cristo Entretanto Las emisoras Todavía se mantienen Radio Recuerdo Todavía se mantuvieron Radio Recuerdos Y Radio Reloj Pero En el 2006 Cambió a otra emisora Y la barra De las 13 A finales De 2006 Fue Pasada W Radio Eso fue después Del mundial de Alemania Cuando Italia fue campeón La barra De las 13 W Radio La emisora De Julio Sánchez Cristo Mantuvo a Alberto Piedradita En La barra De las 13 Otra Noticia De Caracol Radio En los 65 Años Fue Las El asesinato De los 11 Diputados Del Valle Del Cauca De la De la De la ¡Gracias! Esta noticia de los asesinatos de los 11 diputados del Valle Fue... ¿Qué? Fue... Fue... Hecha por Darío Orismendi Actual director y presentador de 6AM hoy por hoy Darío Orismendi que habló con otro periodista de Cali sobre este asesinato de 2007 En diversas páginas de internet y en comunicación que ha recibido Caracol Radio el diputado Sigifredo López, quien no estaba en este instante junto a los demás retenidos Se confirmaría la información recibida por Lázaro Viveros en su correo personal Se confirmaría el peor de los pálpitos de muchísimas de las familias de los diputados muertos Habrían muertos los 11 diputados Confirmación de las FARC que recibe Caracol a esta hora En la sexta parte continúo Gracias por ver el tiempo